Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo Siento lo que soy y no voy a parar ni un segundo Mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo Siento lo que soy y no voy a parar ni un segundo Mi destino es hoy Nada puede pasar Voy a soltar todo lo que siento Todo, todo, nada puede pasar Voy a soltar todo lo que tengo Nada me detendrá Ahora ya lo sé Lo que siento va cambiando Hice miedo que Abro puertas, voy girando Pienso que no me doy cuenta Y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo Siento lo que soy y no voy a parar ni un segundo Mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo Siento lo que soy y no voy a parar ni un segundo Mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo Siento lo que soy y no voy a parar ni un segundo Mi destino es hoy Y vuelvo a despertar No, 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 no voy a parar ni un segundo Mi destino es hoy Siento lo que soy y no voy a parar ni un segundo No, 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 no quiero parar ni un segundo Mi destino es hoy Nada puede pasar Voy a soltar todo lo que siento Todo, todo, nada puede pasar Voy a soltar todo lo que tengo No, nada me detendrá Es algo que te haces muy, muy bien Si intentaré al está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tóname la mano, ven aquí ¡Suscríbete!